No puedes acudir ¿Qué? ¿A dónde vamos, Cata? ¿A dónde tú eres? ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿De regreso a las paredes? Cata. ¿Qué es la marca de León? ¿Qué es la marca de León? ¿Qué es la marca de las paredes? Sí. Y desde cuando recibimos órdenes de la puerta de León? Ay, ¿no? Tiene ruido. Yo, ya, 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 ya. Ay, bueno, parece que tú ya es oprimir, se dirán de nuevo a las paredes. ¿Qué? Pero bueno, que le derrotamos. No, 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 no. ¡Vamos por llegar! ¡En marcha! ¡Hasta el fin de las traveras! ¡Vuelve de la UDESA! ¡Vámonos y chiles! ¡No muérenlas y le acaban en un lado! ¡Estás a ocurrir esto! ¡Ya ya! ¡Me acaban de sacar de las traveras! ¡Y qué! ¡Si yo quiero ir a las traveras! ¡Iremos a las traveras! ¡Ya ya! ¿Y qué es que estás haciendo en las traveras? ¡Invertirla! ¡Es que las traveras! ¡Debo haber fabricamente equivocada! ¡Yo jamás iría a donde busquen mi hermano! ¡Pero ya ya! ¡Aquí vamos a sacar de las traveras! ¡Pero ya! ¡Las lejanías están así ya! ¡Sí! ¡Eso es lo que me dicen! ¡Pues váyase! ¡Ya! ¡No quiero ir a mis heridas! ¡Tranquilo! ¡Ya no está aquí! ¡Está aquí sola! ¡Estoy seguro que las dura a suerte! ¡Sí! ¡Estoy seguro! ¡Frente internacional! ¡Ve unre fiduciario! ¡¿¿Tú no estás? ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ya! ¡Pero de decir! ¡Aaah! ¡Ay NO! ¡No! ¡Déjate ya! ¡Sí, mamá! ¡No! ¡No! Gracias. De nada, mamá. ¡In-hunga-creíble! ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cállate! ¡No ruido! ¡Se están regreseando bien los ojos! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ya casi te tengo! ¡No! 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 Mamá, ¿estás bien? Estoy bien. Gracias a ti. Mamá, casi te pierdo. ¡Cállate! ¡Nada! ¿Están heridos? Estamos bien. Lo repetiré. ¡Bien! ¡Nunca creíble! Ya lo creo. ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mietro! ¡Afirmativo! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es lo que están viendo? ¡No extraño! ¿Parece una de mis cluelas? ¡Sí!